En la frente de los casos de violencia, estamos conectados con Mari Ayasta, candidata al Congreso con el número 2 por Victoria Nacional, que lleva como candidato a la Presidencia de la República a George Forsyth, y estamos con Dori Sánchez, candidata al Congreso con el número 9 por Alianza para el Progreso, que lleva como candidato a la Presidencia al señor César Acuña. Y mañana es el Día Internacional de la Mujer, así que, ¿cuál es el análisis que hacen, candidata Ayasta, de justamente la violencia contra la mujer y cómo actúa la justicia peruana frente a estos actos de violencia? ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días, muy buenos días a toda la teleaudiencia, señalador, buenos días. Bueno, aquí la reflexión desde Victoria Nacional es que la mujer tiene que ser la protagonista del cambio en este bicentenario. Necesitamos que estas políticas verdaderamente pasen, pues, de ser un mero discurso político a la acción. ¿Y cómo vamos a hacer eso nosotros? Pues, implementando políticas que, en primer lugar, eliminen la discriminación y puedan abrir las... puedan ya cerrar las brechas, abrir oportunidades y, sobre todo, lo más importante, eliminar y ser garantistas, nosotras, las mujeres, de que se va a eliminar la violencia contra la mujer en todas las edades de las mujeres. Esta es una situación alarmante que estamos pasando en el Perú. Ahora, otro problema que definitivamente nos agobia es la lentitud de la justicia. ¿Verdad? Hay una... no hay una respuesta efectiva, es una respuesta que demora por parte del sistema judicial. Entonces, ¿qué cambios necesitamos frente a esta situación? Eso queremos consultarle a la doctora Doris... Sánchez. Doris Sánchez Pinedo. Doris Sánchez Pinedo, candidata al Congreso de la República, que va por Alianza para el Progreso con el número 9. ¿Cómo está, doctora Doris Sánchez? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Muchísimas gracias, Carlos, Omar. Un cariñoso saludo para esta joven mujer tan simpática, María Yasta. La promesa de conducción de nuestro país en los temas de mujer en el país. Mira, el tema es un tema bien, diría yo, complejo, si nos remitimos a esta crisis sanitaria y económica que está envolviendo a nuestro país en una desesperación, porque hay desesperación, pero también las mujeres siempre optimistas albergamos la esperanza, no solo de que esta pandemia pase, sino que estamos trabajando muy fuerte y en Alianza para el Progreso se ha aprobado una ley de regulación de las ollas comunes y trabajamos muy fuerte en el tema de darles a ellas los consejos necesarios para que promuevan esto que es la seguridad alimentaria de su familia. Sabemos que históricamente la mujer ha sido considerada como un complemento de los varones. Nosotros tenemos la plena convicción de que la coexistencia, la corresponsabilidad y el cotidiano quehacer, no solo doméstico, sino laboral entre varones y mujeres, debe ser un marco que nos lleve a trabajar fuerte el tema esto que llamamos nosotros la equidad de género, que se somete a muchas complicaciones, pero que ahí está. Necesitamos coparticipación de varones y mujeres. Respecto a tu pregunta, mira, hay unos temas muy fuertes. El 2020 ha terminado con 132 feminicidios, de enero y febrero hay como 16 feminicidios, y esta violencia contra la mujer debe ser tratada en el marco de una reforma judicial. Sabemos que la actual presidenta de la Corte Suprema ha sido presidenta de la Comisión de Mujeres en el Poder Judicial, de modo que ella sabe las cosas que tiene que hacer. Pero hay una escuela de capacitación para las jueces, de modo que ellas aprendan ahí cuál es el tratamiento que se debe hacer cuando llega una denuncia por acoso sexual, por violencia sexual, por violencia familiar, y por este tema que para nosotros es muy, muy terrible, que son los feminicidios. Y la verdad es que hemos visto muchas veces que a veces las jueces no dictaminan, digamos, la sentencia cabal para el agresor. Entonces hace falta una reforma judicial en ese aspecto, que de todas maneras se tiene que ver. Y en Alianza para el Progreso nosotros tenemos un programa de Mujer Segura que conectará al Ministerio del Interior con las comisarías y con el MIRIS, el nuevo MIRIS que tenemos nosotros. Y eso es lo que Alianza para el Progreso con don César Acuña Peralta está promoviendo. Y es importante, ¿no? Y eso es mirando, digamos, el cortísimo plazo, tratando de resolver lo urgente. Pero, ¿qué hacemos en el mediano y largo plazo? Es decir, ¿cómo vamos transformando esa mentalidad machista que todavía persiste en la sociedad peruana y que es, de alguna manera, una de las principales causas de esa violencia que vemos contra las mujeres que todavía asume a la mujer como un objeto? Candidata, ya está. Omar, lamentablemente vemos la normalización de la violencia contra la mujer en los medios. Todos los días vemos violencia contra la mujer. Yo no puedo entender cómo es que cada día vemos mujeres violentadas y no sentir... Yo siento cada vez que veo a una de esas mujeres me concerno porque puede ser mi hermana, yo siento que puede ser mi familiar, yo siento que puede ser mi amiga. Entonces, nosotros tenemos que tener ya una mirada humanizada. Nuestra sociedad no puede permitir que esta discriminación siga caminando. Y, lamentablemente, hemos tenido un legislativo que, por ejemplo, mañana va a haber una agenda que trata todos los temas que incumben a la mujer, pero temas y proyectos legislativos que vienen desde el 2016. Es decir, que han pasado cuántas mesas directivas que los antiguos partidos políticos han mantenido y no han permitido que estas leyes vayan avanzando en beneficio de las grandes necesidades que tenemos las mujeres. Entonces, la mirada es de una vez que esta acción de defensa con los derechos de la mujer que los garanticen, y no solo de las mujeres, sino también de las niñas. Mira cuántas violaciones ha habido en el año 2020 y han sido el 58% de estos casos realizados en niños. Entonces, ¿qué estamos esperando? Para que estas palabras dejen de ser un mero discurso y se conviertan verdaderamente en la acción que necesitamos las peruanas. Necesitamos que desde el Congreso se garantice la defensa de nuestros derechos y la eliminación de la violencia. Pero para eso necesitamos una sociedad que sea menos machista. Necesitamos una sociedad que ya no considera la discriminación y que deje de ver a la victimización y al maltrato de la mujer como algo natural, que lo vemos todos los días en todos los noticieros. No hay un solo día en que no vemos defenestrada la imagen de la mujer. Eso es lo que tenemos que impulsar. Y desde Victoria Nacional con nuestro líder, Joe Forsyth, es que nosotros contemplamos que la mujer tiene que ser el ejemplo y la principal protagonista del cambio. Vamos a ir a una pausa, pero venimos para seguir conversando sobre estos temas y con la pregunta de Carlos González. Pausa y venimos. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo hubo una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderlo. Oye, es mi plata, me he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Economía para Todos, solo por RPP, La Voz del Perú. Vizcarra, pechador, luchador, un hombre honesto y trabajador. Ustedes ya me conocen. Enfrentamos juntos los mayores desafíos y pusimos siempre por delante los intereses del país. Por eso, cuento con tu voz. Somos uno, somos Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.p Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.p RPP, La Voz del Perú. Dicen que la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina que eres músico urbano pues toma lo que suena es Radio La Zona de la noche y la escucho por la mañana cuando me voy de party todo el fin de semana esa es la que escuchas tú La Zona Radio La Zona en Lima 90.5 tu música urbana Todo lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí Soy Patricia del Río y estoy en La Rotativa del Aire Edición Tarde De lunes a viernes a la una de la tarde La Rotativa del Aire con Patricia de Río solo por RPP La Voz del Perú Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.p Busca en la parte superior el acceso al newsletter donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado Selecciona los de tu preferencia Dale click 9 de la mañana con 18 minutos estamos de regreso con ampliación de noticias aquí en RPP La Voz del Perú los acompañan Carlos González y Omar Maliruz estamos en nuestra secuencia El Poder en Tus Manos estamos conversando con la doctora Dori Sánchez Pinedo candidata al Congreso con el número 9 va por Alianza para el Progreso y Mari allá está candidata al Congreso con el número 2 por Victoria Nacional Doctora Dori Sánchez Pinedo usted es una profesional de salud es bióloga ¿Cómo podemos entender que reconocidos profesionales y otros funcionarios hayan cedido a un proceso de vacunación irregular? Hay acá algo que se nos ha ido de las manos sobre todo en el plano ético pero que tiene claros visos de corrupción ¿Qué reflexión le genera esto? ¿Y cómo atacar a la corrupción de raíz en nuestro país? Bueno es una muy buena pregunta que tiene que ver con la dignidad de vida de los miles de peruanos que han accedido a una vacuna que evidentemente a partir de un reporte de la Universidad Cayetano Heredia de la baja efectividad de las vacunas tanto de Beijing como de Wuhan la primera con el 11% de efectividad y la segunda con el 35.5% de efectividad es una cosa que no cabe en mi cerebro realmente ¿no? No solamente el tema de la cuestión científica del laboratorio sino que además estas Sinopharm estas vacunas Sinopharm no tenían registro en la FDA no tenían un registro que garantice que estas vacunas son efectivas porque por lo menos la FDA te dice que si no tienen un 50% de efectividad no te dan el registro por lo tanto eso confirma y justifica por qué las vacunas de Sinopharm no tenían un registro que den la garantía de esa efectividad ahora ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? habrá que meternos desde agosto del 2020 en la mente de quienes han marginado una situación tan terrible seguramente después se descubrirá que ahí ha habido un componente de corrupción por parte del entonces presidente Vizcarra entonces acá yo no sé qué es lo que van a hacer los que se han vacunado han dicho vamos a denunciar a Willard y a los que han creado alarma pública no señores lo que hay que hacer es denunciar a los responsables políticos de esta toma de decisiones si la vacuna Sinopharm no tenía garantía de efectividad por qué razón la han comprado y no han comprado algo barato han comprado algo carísimo a decir del costo de las vacunas de Sputnik de Rusia que sí tienen garantía de efectividad a razón de las de Pfizer que tiene un 92% de efectividad entonces acá la figura es muy terrible para nosotros y a mí sinceramente justifica que yo vuelva a la arena que jóvenes como Marí entren nuevamente a la arena política ella es una joven que recién está instalándose en las esferas de la política pero que yo estoy segura que de entrar va a trabajar porque los temas de la corrupción se han dejado de lado nosotros para evitar este tema estamos creando un sistema nacional de conectividad y ciudadanía digital para instalar y automatizar la gestión pública César Acuinta y el equipo de Alianza para el Progreso porque hay mucha gente muy experimentada en gestión pública y legislación estamos trabajando fuerte para automatizar las instituciones del Estado para transparencia ¿con qué objetivo? evitar la corrupción que los ciudadanos vigilen y es muy terrible lo digo Carlos ahora de candidata Sánchez perdón dado que menciona lo de la eficacia conversamos más temprano con la presidenta del Consejo de Ministros y bueno ha salido un comunicado incluso del Ministerio de Salud y lo que dicen en el comunicado es que los ensayos clínicos en fase 3 en los Emiratos Árabes Unidos donde sí se aplica esta vacuna de Sinopharm dieron como resultado un 79.34% de eficacia incluso una revista como The Lancet también ha garantizado la eficacia de casi 80% de esta vacuna y lo que han dicho es que estos documentos que se han presentado en la Universidad Perona Cayetana Heredia son preliminares pero en todo caso si ustedes confían de la eficacia de la vacuna de Sinopharm cree al igual que el candidato Rafael López Aliaga que el presidente Sagasti debe ser vacado no yo creo que estamos a puertas de unas nuevas elecciones lo único que a mí me gustaría que ustedes como medios de comunicación informen a la población que puedan tener el conocimiento la inteligencia de hacer una buena elección con gente de experiencia y no con personas que vienen a instalar planes pilotos para poner en práctica sus teorías de lo que es una gestión pública y elegir a un gestor público con experiencia yo no creo que Sagasti por mucho que haya aparecido en la libreta de la vida por mucho que esté haciendo un gobierno que no parece un gobierno de transición porque han cambiado todas las personas en todas las instituciones públicas yo no creo que sea un buen momento una circunstancia desarrollo político de nuestro país una nueva vacancia no me parece que aclara su respuesta la misma pregunta para la candidata Ayasta sobre la polémica que se ha generado en torno a la vacuna de Sinopharm la publicación del día viernes y bueno ya se ha salido a aclarar desde el día de ayer cuál es su opinión candidata Ayasta así es pero no tenemos yo le agradezco a la doctora Doris los buenos parabienes que nos dan en una eventual posición ya desde el Congreso que a futuro podría darse con la venia de la ciudadanía sobre todo pero lo más importante de todo esto es que las personas que ingresen ahora permitan demostrar a la ciudadanía que están de parte de la ciudadanía porque no es necesario sentar un cargo público para poder llevar una lucha contra la corrupción en mi caso yo he llevado ya la lucha contra la corrupción desde años atrás y esto no significa que como tenga que llegar solamente al Congreso para poder hacerlo hemos tenido varias bancadas muy representativas y que en algún momento apoyaron a una vacancia saludo el no pronunciamiento de la doctora que diga que no está de acuerdo con una vacancia porque ya estamos a puertas de una elección y eso es importante lamento lamento las expresiones de poder acelerar si una vacuna tiene o no las acreditaciones que corresponden porque tenemos que tener en cuenta que somos humanos todas las personas a las que vamos a ser sometidas a la vacuna y mientras otros se sometían pues a espaldas del pueblo a inocularse ahora esta es una situación que cambia nuevamente el panorama que nos hace enfocarnos más allá de lo que es la inmunización real de las verdaderas necesidades que el pueblo necesita en ese momento necesitamos la inmunización total de la ciudadanía para poder que haya una reactivación económica entonces si nos vamos a estar fijando en vacancias si nos vamos a estar fijando en temas en los cuales un canal dice información que verdaderamente no puede o no estar dentro de un marco de la legalidad ya ha salido hoy día la señora Perú a decirnos pues que que es lo que pasó que si tenía efectividad que si tenía un 79.34% de efectividad esa es la importancia de la transparencia que ha debido mostrar el gobierno si el gobierno se hubiera mostrado transparente durante todo el momento desde el inicio del proceso de las compras de la vacuna y no hubiera este misticismo estas informaciones escondidas pues esta situación no se estaría dando y las personas tendrían la plena seguridad de que la vacuna es la solución y que todos podríamos ser inoculados de la manera correcta y no caer en esta situación en la cual los peruanos ahora estamos preocupados de verdaderamente si el estado ha hecho esta labor fiscalizadora y desde el congreso que es lo que han hecho nuestros congresistas han realmente realizado desde sus mesas directivas la labor que correspondía para que todos los peruanos pudiéramos acceder a esta vacuna esa es la pregunta que yo dejo en el tapete y yo espero que nuestro congreso ahora no se vaya con las vacancias que son esa no es la solución más rápida la solución más rápida es hacer un mea culpa de que hicieron nuestros padres de la patria que están ahorita en el congreso y de la cual también hay una bancada de la doctora Dori Sánchez y que es lo que han hecho la vacancia no es la solución para los problemas que el Perú merece me gustaría formular también una consulta a ambas candidatas tenemos en los últimos años un poder ejecutivo y un poder legislativo siempre confrontados siempre enfrentados ¿cómo deberían mejorarse estas relaciones según su enfoque político hasta qué punto son buenos los consensos y las articulaciones en el trabajo para generar desarrollo en el país que es lo que tanto queremos los peruanos doctora Dori Sánchez por favor muchas gracias mira en primer lugar tenemos que procurar que los congresos sean constituidos por personas que efectivamente sepan lo que es un partido político ¿no? sepan lo que es el diálogo el consenso la unidad y la fraternidad sabemos estadísticamente que este congreso ha tenido cerca un 75% de congresistas que no tienen ni idea de lo que es la política de lo que es gobernar de lo que es la gobernanza ni idea de lo que es un partido político entonces trabajan en una forma que no no hay este correlato y coherencia con lo que debieran hacer en servicio de la ciudadanía y para darles dignidad de vida la bancada de Alanza por el progreso no claudica sus valores y por eso apoyó la vacancia de una persona que hoy el pueblo peruano está comprobando que fue un real corrupto en primer lugar en segundo lugar creo que esperemos que la madurez de los nuevos elegidos conduzca nuestro país a una gobernanza que efectivamente le dé tranquilidad sobre todo a las mujeres que llevamos las riendas de nuestro hogar no solamente como protectoras reproductoras como agentes de cambio en el país sino que también promueven ellos la competitividad y en eso nosotros el progreso de don César Acuña Peralta un gestor público de Polendas un programa que se llama Emprende Mujer y Emplea Mujer porque definitivamente la libertad económica en las mujeres le da ese aire para no ser sometida a tratos duros y violentos por parte de quienes deben estar acompañando la sociedad de los futuros ciudadanos nos gana el tiempo así que rápidamente candidata ya está también la propuesta emblema que usted desea llevar a este congreso de la república de ser elegida muy breve creo que la propuesta emblema de todas las mujeres que aspiramos y que ahora participamos en la política más allá de que mañana es el día de las mujeres hacer una revisión profunda de las verdaderas necesidades que las mujeres tenemos cierre de brechas más oportunidades y sobre todo eliminar completamente la transversalidad y lo que significa la violencia contra la mujer de todas las edades el Perú necesita el cambio somos más del 50% de la población las mujeres eso significa que en el cambio están en las mujeres del Perú eso es lo que necesitamos perfecto muchísimas gracias ha estado con nosotros María Ayasta candidata al congreso con el número 2 por Victoria Nacional y Dori Sánchez candidata al congreso con el número 9 por Alianza para el Progreso Carlos 9 y 30 pausa volvemos Alarma Ferisur dígame hola llamaba porque quiero poner una alarma ha sufrido un robo si si se han colado por el jardín aprovechando que no estaba no se preocupe le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida pero puede ser hoy por supuesto podemos estar ahí esta misma tarde bueno perfecto protege lo que más te importa con Alarmas Ferisur llama al 0800 229 29 o solicita online en berisur.pe todos los héroes de One Piece en una increíble colección de figuras Luffy Zoro Chopper por primera vez la colección oficial de figuras One Piece de una calidad excepcional y además un fantástico fascículo y un póster Luffy y el primer fascículo por solo 9 soles con 90 garantía salvad te has preguntado cómo se organizarán las elecciones en medio de una ola de contagios por la COVID-19 RPP te invita a ser parte del conversatorio Elecciones en Pandemia donde expertos analizarán los desafíos que tienen nuestras autoridades para organizar el proceso electoral durante la pandemia causada por la COVID-19 explicado por los especialistas invitados Viero Corbeto Salvador Romero y Alfredo Joinar con los comentarios de Beatriz Llanos y en la moderación Tatiana Alemán Hoy Elecciones en Pandemia a las 7 de la noche por RPP TV Canal 10 y 710 de Movistar TV Tu salud es una prioridad para RPP Por eso acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde con el doctor Elmer Huerta por RPP La Voz del Perú Hola Hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite tienen que tener dos cosas bien presentes Al vender una deuda deben de conseguir una mejor tasa de interés con lo cual el monto total será menor a pagar y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener por lo cual seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras Soy Walter Isaac Irre experto en finanzas personales Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos En todo el mundo hubo una contracción económica muy severa La economía afecta a todos los peruanos ya sea de manera directa o indirecta y por eso es importante entender Oye, es mi plata me he aportado yo quiero que me devuelvan no tengo trabajo necesito el dinero Soy Omar Mariluz y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacte en nuestra vida De lunes a viernes a las 5 de la tarde Economía para Todos Solo por ERPP La Voz del Perú En ERPP trabajamos para entregarle información real confirmada y en voz de los protagonistas Durante todo el día con radio y televisión en simultáneo estamos contigo Las 5 noticias más importantes que marcan la agenda nacional las analizamos aquí junto a un panel de especialistas Soy Omar Mariluz y estoy en las 5 de las 7 Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa Ingresa a rpp.pe Podcast que ubica a mi novela favorita Al final del día todos los peruanos queremos saber qué pasó en el país y el mundo Nosotros te lo contamos con informes enlaces y entrevistas en vivo Soy Tatiana Alemán y estoy en las claves del día De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche solo por rpp La Voz del Perú Radio Corazón me hace boom, boom, boom Los mejores consejos siempre te vas a encontrar Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar Boom, boom, boom Tú eres especial Historias de amor te van a acompañar Buena música y luz Porque Radio Corazón es única como tú Y 36 de la mañana Carlos González y Omar Mariluz los acompañan en ampliación de noticias y Carlos empezamos el programa conversando con la presidenta del Consejo de Ministros Beleta Bermúdez sobre esta polémica que ha suscitado la vacuna del laboratorio chino Sinopharm y su nivel de eficacia y hay datos pues que pueden terminar siendo confusos incluso la candidata al Congreso Doris Sánchez hablaba y tampoco creía en su nivel de eficacia pero lo mejor en estos casos querido Carlos es conversar siempre con los expertos con los científicos con los que saben para que nos aclaren el panorama así que ya estamos conectados con el doctor Alonso Nino médico salubrista y director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Doctor Nino ¿Cómo está? Muy buen día Muy buenos días señores encantado de estar con ustedes Bueno en principio creo que quedaríamos bien explicando de qué se trata este documento que fue presentado el día viernes y que señalaba que la eficacia de esta vacuna era de poco más de 33 de 30% o 33.3% Bueno mire yo creo que hablar del documento que no es de circulación digamos científica sino ha sido conseguida a través de la prensa creo que no ha sido serio lo que sí creo que tenemos que hablar un poco qué significa la expectativa que tiene el campo científico sobre la eficiencia de la eficacia de la vacuna por ejemplo antes de hacer la vacuna SDA se preguntaba ¿cuál es el porcentaje mínimo de eficacia de una vacuna? y entonces dijeron lo mínimo sería 50% porque actualmente estamos utilizando la vacuna contra la gripe que tiene una eficacia de 40% y la eficacia de 40% ha salvado a miles de personas de la muerte no había expectativa lo que pasa cuando ya se desarrollan los estudios se encuentran que Pfizer tiene 94 perdóname que lo interrumpa doctor pero eficacia y efectividad en investigación científica relacionada a temas de la salud ¿son lo mismo? no es diferente por favor explíquenos para poder comprender bien la eficacia se hace cuando se hace en un modelo en las fases 1, 2 y 3 en la fase 3 se identifica personas pero no cualquier persona pueden poder ver el estudio porque no entran que tienen como nobilidad se hace es una selección de la persona es la eficacia y la efectividad se hace ya cuando se hace en el público por ejemplo actualmente ya se están haciendo en los lugares que han avanzado como Israel en Inglaterra ya se están haciendo estudios de efectividad que es otra cosa y a ver realmente con la población en general porque la eficacia es en una población seleccionada no puede entrar cualquiera lo que se han hecho en los estudios para ver entonces eficacia es diferente efectividad efectividad es ya cuando en la cancha con la población se ve el efecto que tiene la vacuna lo que hay que ver es que digamos los resultados han sobrepasado las expectativas que tenemos entonces encima el FDA dice si una vacuna tiene encima de FDA estamos tranquilos perdón del 50% estamos tranquilos y nos debe preocupar doctor Nino que la vacuna de Sinopharm no tenga la autorización hasta el día de hoy de la FDA o de no sé también entiendo que de la Unión Europea lo que pasa es que tiene que haber los resultados de las fases 3 muy pocos países no lo han culminado y entonces lo que se hace es más o menos con los estudios preliminares los expertos pueden determinar si puede autorizar por eso se llama autorizaciones temporales o autorizaciones de emergencia entonces estamos en una etapa de crisis de emergencia donde la demora de la vacuna pensar en efectividad de la vacuna nos va a ayudar a más muertos entonces yo creo que en esta etapa no podemos estar escogiendo de qué vacuna vamos a poner yo creo que dentro de un año va a haber un montón de vacunas como pasó con los antibióticos cuando apareció la penicilina se ponía pero hay miles de antibióticos que algunos se dan para tal o cual enfermedad entonces igual las vacunas creo en dos años van a significar esta vacuna es para adultos esta es para niños esta va a dar más tiempo o sea va a haber todo un mercado de vacunas que lo vamos a poner va a depender de la especie si hay las variantes la Pfizer dice que responde más a las variantes la Pfizer va a haber todo un mercado donde uno va a poder escoger pero en este momento estamos en una etapa que no hay vacuna no hay disponibles no es que voy al mercado hay que fabricarla y también digamos la tecnología ha avanzado tanto que en un año o en un mes tenemos estas respuestas inmunológicas para tratar esta enfermedad ¿no? Sí doctor tengo una pregunta muy sencilla a partir de un razonamiento no tengo conocimiento pleno del tema justamente por eso le hago este tipo de consultas pero no quiero referirme al informe preliminar específico que se ha presentado en un medio de comunicación sino de manera generar los informes preliminares en los ensayos clínicos sirven los informes preliminares para hacer una proyección hacia el resultado final ¿es posible esto? porque una cosa es preliminar y otra cosa es que sean incompletos al parecer lo que ha habido es un informe incompleto y no preliminar o sea puede ser preliminar completo y preliminar incompleto creo que ha pasado esto no hay ninguna información sobre la eficacia de la vacuna solo habla de la presencia de ese repositivo pero no habla de la eficacia entonces no podemos asumir creo que hemos entrado a un tema de la pandemia que es el tema del aprovechamiento político de los resultados para atacar a las autoridades etc. o cuestionar yo creo que es en todo el mundo pero yo creo que también hay que tener seriedad de manejar información si es que no tengo una completa seguridad porque si hubiera tenido esa información invito a expertos de ambos campos y en este campo era para que leen y opinen pero no puede ser darle un sesgo político creo que no merece entonces lo que una cosa es decir que hay falla etc. y otra cosa es decir que se está ingestando agua eso es una mentira yo creo que eso hay que eso hay que criticar yo creo que la seguridad es importante dígame doctor Nino ¿de qué deben tener seguridad las personas que se han vacunado o se van a vacunar con la vacuna de Sinopharm? sobre todo entendemos que la primera línea una gran cantidad de médicos enfermeras que están poniendo el hombro todos los días han sido inmunizados con esta vacuna ¿de qué deben tener seguridad? ¿qué pasa con ellos? lo que pasa es que cuando se compra la vacuna actualmente hay 16 países del mundo que están utilizando la vacuna por ejemplo Chile tiene una vacuna china que se llama Sinovac y ella tiene una eficacia de 50% nadie se alió entonces yo creo que la seguridad es de los estudios que hay que son serios por ejemplo en Emiratos y también por ejemplo Emiratos como Chile Plata hizo un estudio paralelo a Sinopharm y encontró que no tenía 79 sino 83 entonces tú tienes que tomar información de referentes cuando se publica algo en una revista prestigiosa lo que uno busca es que no es que esté publicado sino que antes de publicarlo lo revisan pares pares quiere decir científicos que no tienen ningún interés de las empresas y dan su opinión y si una publicación científica dice que tiene esto tiene entonces uno hay que confiar en esto eso es lo que ha pasado ahora doctor Nino las autoridades se esfuerzan en decir que la efectividad de Sinopharm es de 79 3% pero dígame de manera objetiva hay la posibilidad de que al finalizar el ensayo clínico pueda cambiar podamos obtener otro resultado que sea diferente a 79 3% claro le dije que en mi dato el gobierno hizo uno con la misma vacuna y encontró 83 entonces puede haber una variante pues no creo que sea menos del 50% realmente es raro que salvo alguna cosa anormal pero es normal que digamos hay estándares que manejan las empresas porque es un prestigio a nivel mundial como le digo Chile está con Sinovac que tiene el 50% perfecto perfecto doctor Nino bueno quedó bastante claro en realidad sobre este tema vamos a una pausa vamos a una pausa volvemos para seguir conversando sobre estos temas y sobre todo una noticia que creo que es muy positiva pese a las limitaciones que mañana comienza ya la vacunación a los adultos mayores y eso es lo que tiene que quedar muy claro 9.45 venimos con eso Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental 8 años liderando la educación virtual en el país con el ecosistema más completo para el aprendizaje Un día como hoy 7 de marzo en 1765 nace en Borgoña Francia Nicéforo Nieves coinventor con Luis Daguer de la fotografía conocedor de los efectos de la energía solar sobre ciertas sustancias desarrolla una que reacciona a la luz de tal manera que tras un lavado químico las moléculas iluminadas quedan blancas y las no iluminadas se ennegrecen reproduciendo la imagen de la realidad enfrentada Vista desde la ventana en Legras es la primera fotografía permanente de la historia y fue tomada por Nieves en 1826 Más de dos siglos después un día como hoy en 1999 en 1999 muere en Inglaterra Stanley Kubrick extraordinario y trascendental cineasta norteamericano autor de una notable obra cinematográfica destaca a Kubrick por una obsesiva búsqueda de la perfección formal y de la originalidad expresiva así como por una utilización creativa de los adelantos técnicos que se desarrollan en la industria del cine durante la segunda mitad del siglo XX entre sus obras principales se encuentran Espartaco 2001 Odisea del Espacio La Naranja Mecánica Barry Lyndon y El Resplandor Esto sucedió un 7 de marzo Un día como hoy Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental 8 años liderando la educación virtual en el país con el ecosistema más completo para el aprendizaje Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.p Actualidad Política Deportes y mucho más Ingresa a rpp.p rpp La Voz del Perú Todo lo que sucede en el Perú Yo te lo contamos aquí Soy Patricia del Río y estoy en La Rotativa del Aire Edición Tarde De lunes a viernes a la una de la tarde La Rotativa del Aire con Patricia del Río Solo por rpp La Voz del Perú Suscríbete al newsletter de rpp Ingresando a rpp.p Busca en la parte superior el acceso a newsletter donde Carlos González y Omar Mariluz nos acompañan en Ampliación de Noticias Estamos conversando con el doctor Alfonso Nino médico saludurista y director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia No solo sobre la vacuna y esta polémica de la vacuna china bueno que me parece que ha quedado claro Hablemos ya del proceso de vacunación en marcha doctor Nino el día de mañana comienza la vacunación a los adultos mayores entiendo que se les va a aplicar la vacuna de Pfizer que tiene un nivel de eficacia según los estudios de más de 90% ¿Cuál digamos qué cuidados deberían tener los adultos mayores? ¿Son más vulnerables? ¿Podrían tener complicaciones? Mire actualmente todos vemos que nos quejamos y vemos la realidad que no hay camas UCI no hay camas hospitales no hay oxígeno entonces creo que el gobierno ha tomado una buena medida de pasar digamos esta fase 1 a los adultos mayores porque antes se pensaba que era el ejército etcétera ¿Por qué? porque se ha demostrado en las experiencias que si vacunamos a los adultos mayores se va a reducir tremendamente el tema de hospitalización graves y las muertes entonces por lo tanto se ha visto en Israel e Inglaterra como la vacunación a dos semanas después y la muerte en adultos mayores disminuó tremendamente eso nos puede ayudar a nosotros en dos semanas en dos o tres semanas ya tener más liberación de camas UCI para la población en general creo que es una buena estrategia que poner a los adultos mayores además yo creo que una cosa es más o menos en el Perú hay tres millones de adultos mayores en general pero aquí hay que entrar por las zonas más densas mire porque ustedes en realidad siete provincias del Perú tienen más o menos el 70% el 50% de la población o sea siete provincias tienen el 50% de la población y ciento ochenta y tantos tienen el otro 50% entonces somos un país muy concentrado en siete provincias y muy disperso en las ciento sesenta y tantos entonces yo creo que hay que centralizar la vacunación en zonas urbanas especialmente las zonas urbanas pobres que tenemos cuando hay mayor contagio y mayor riesgo entonces yo creo la vacunación está bien en la adulta mayor empezar progresivamente ahí hay que yo pienso que estamos todavía no tenemos claramente el sistema de registro y seguimiento y creo que otra vez está apareciendo esta cosa que me parece mala que cada sector empieza a vacunar de salud con sus vacunadores minsa con otro cuando debíamos tener un solo sistema de registro y a partir de ahí yo creo que identificar con cada uno de los operadores puede hacerlo pero si no si tenemos varios registros de salud con sus registros minsa con sus registros esto va a ser un caos tal vez creo que también esto va a servir para un ensayo error de qué cosa pueden mejorar pero tiene que haber un solo registro automatizado en tiempo real que evite que te vacunen dos veces que la gente vaya a un sitio y no lo vacunen etcétera entonces yo creo que es importante y la otra cosa que yo pienso es que estamos en una guerra no estamos en un plan de vacunación normal en medio por ejemplo que hemos despediciado sábado domingo por no sé qué entonces yo creo que aquí tenemos que comer sábado domingo 8 a 8 porque a la medida que vacunamos una persona evitamos que esas personas se mueran se compliquen ¿no es cierto? entonces yo creo que hay que pensar como una guerra los vacunadores no solo tienen que ser las enfermeras tienen que ser los médicos los obstetricos todos aquellos que se han formado en salud y capacitarlos adecuadamente entiendo que por ejemplo el Pfizer es más complicado porque tiene frasco de 5 o 6 dosis que necesita una cierta distres a la calle en el frío ahí de acuerdo pueden estar las enfermeras pero para el resto creo que tienen eso es lo que ha hecho Chile es lo que está haciendo México Colombia pero nosotros a veces siempre como que la vacunación es un tema enfermero es de todos podemos aprender estamos en una guerra entonces no podemos estar como si fuera un programa regular y atiendo como una oficina de 8 a 8 acá yo creo que no hay que desperdiciar ni sábado de domingo para vacunar a la gente Doctor quería complementar la interrogante que formuló Omar ¿se requieren algunas condiciones físicas algunas condiciones de salud por parte de los adultos mayores para que puedan ser vacunados? No mire yo creo que generalmente es el beneficio y el costo ¿cuál es más beneficio? que tiene COVID y casi es la muerte o que tengas algunas cosas de molestias pequeñas no se ha demostrado con la Pfizer de Sinofar efectos graves no hay en el Perú y casi un millón se están vacunando no ha habido efectos que lamentar entonces yo creo que es una seguridad lógicamente cada persona es una persona y por eso una vez que se vacunó el automático se recomienda que esté entre 15 y 30 minutos en observación porque puede tener la presión se puede subir la ansiedad también el temor etcétera pueden lo que se denomina las reacciones adversas exactamente pero creo justamente hay que adecuar espacios que hay que hacer para adulto mayor también ver aquellos que no pueden movilizarse a los centros de vacunación tener un sistema de seguimiento y vacunarlos en su casa toda una estrategia que tiene que irse construyendo poco a poco yo creo que aquí también involucrar a los alcaldes y lo están dejando de lado a los alcaldes a los gobiernos regionales que toma esto como si fuera una actividad solo del Minces es una actividad de todos nosotros del Estado peruano para abordar ese estado y todos debemos estar en primera fila apoyando esto ahora hay un nivel de desarticulación lo digo porque bueno salud a ver de manera positiva ya lanzó una plataforma para que los asegurados se registren y van a llegar les va a llegar la cita para que se puedan vacunar en las siguientes semanas imaginamos pero lo que usted decía es salud el universo de adultos mayores entiendo es de más de 4 millones de personas y no todos están asegurados ¿qué pasa? y eso es una de las preguntas más recurrentes que hemos estado recibiendo con aquellas personas que no tienen ni CIS no tienen salud por ahí son emprendedores tienen una bodega pero no están afiliados a ningún sistema o ningún seguro bueno es muy fiel a nuestro comportamiento peruano de fragmentarnos cada quien por su tajada pero no nos unimos entonces yo creo que aquí justamente lo que son los países es tener un sistema único de registro los operadores si pueden ser diversos pues tiene que ser un sistema único pero si no cada uno va a tener y ese también los pesos por ejemplo para el mismo control del COVID ha habido los famosos comandos que eran en Lima más o menos funcionan pero en el fondo si usted va a provincias conozco por ejemplo Cajamarca de salud por su lado por su lado cada quien con sus pacientes asegurados no asegurados no tenemos una cultura de integración por eso digamos el primer cambio de un sistema es un sistema integrado de salud que sea un sistema público fortalecido donde no haya diferencia estamos rogando por favor una cama UCI entonces no podemos ir a estas cosas tenemos que ver la salud como derecho no podemos ustedes no ven en Estados Unidos o en Chile que están diciendo por favor una cama UCI todas personas como ciudadanos podemos ir a un hospital y tenemos el derecho de tener una cama donde sea el Estado tener que buscarlo puede suponer nuestros impuestos este comportamiento tenemos que cambiar todos somos iguales y los sectores tienen que apoyar para que todos la propuesta sea igualitaria doctor Nino ¿hay algunas recomendaciones para preparar al adulto mayor teniendo en cuenta su edad para prepararlo antes de la vacunación con el objetivo de mitigar tal vez las reacciones adversas que nos comentaba hace un momento mire lo que pasa es que yo creo que aquí juega un rol muy importante las experiencias previas una experiencia previa que alguien lo ha vacunado y no ha pasado nada entonces eso va a jugar y los medios de comunicación si usted encuentra que dice que está poniendo agua entonces mucha gente va a decir no me voy o de la digamos la eficacia que tiene la vacuna entonces yo creo que es importante no se ha demostrado ningún efecto grave en las vacunas y entonces son cosas simples moderadas máximo fiebre malestar etcétera pero que pueden pasar en uno o dos días entonces no hay ninguna lo que sí hay tensión obviamente una persona como si se pertenece le puede subir la presión algunas cosas que puede pero por eso tiene que haber un médico o una atención previa si hay algo y también después de la vacuna pero creo que eso aquí también es importante el acompañamiento de las familias como la familia acompaña y da seguridad el adulto no puede ir solo tiene que ir con un familiar que lo ayude que también lo aconseje etcétera entonces creo que decirle estamos en una guerra y esto que tú tienes es mejor a nada entonces hay que vacunarse ahora doctor para terminar de mi parte cuál es la mejor estrategia en este caso para la vacuna contra la COVID-19 esperar a que las personas vayan a los centros de salud o ir digamos a las casas buscarlos ir a los parques ir a los vecindarios o mezclar ambas estrategias yo creo que lo que ha visto ahorita por ejemplo los espejos son México y Chile y Europa que han empezado lo que han hecho es que tienen un sistema único de registro automatizado en tiempo real la gente no lleva papelitos sino llevan su tablet o su computadora la gente se vacuna lo otro han sido grandes espacios estadios centros deportivos que sean ventilados y la persona puede ir y lo que pasa es que digamos tenemos así como nosotros somos las votaciones tenemos un relacionamiento que colegio te toca etcétera tú podrías agrupar por centros de organización masivos cercanos al lugar de votación por decirlo es un desperdicio y yo sé por algunas personas que OMP ha ido al Minja pero no sé si le han hecho caso pero que ha puesto a disposición un sistema de registro y que se podía cruzar con otros registros que hay no tenemos la mayoría de la presión es 65 pero es solo por algunas provincias no es para todo el país en la zona urbana hay muy poco presión 65 entonces yo creo que podríamos cruzar y tener un sistema único donde los operadores pueden ser diferentes pueden ser públicos privados pueden ser el colegio médico con sus asegurados los colegios enfermeras pueden ser las empresas privadas con sus trabajadores cosa que se está haciendo en Estados Unidos pero nosotros aquí cada quien quiere su parte de la torta y si no se integra eso va a ser un poco difícil de poder manejar el colegio es muy mejor que sea